Y como la gente está tan caliente, igual que uno, hola, me manda un mensaje a una fan, una seguidora del programa, y me dice, Manny, perdóname que te moleste, contéstame, contéstame, o sea, ya sabes los mensajes, y yo trabajando, y el messenger, y el messenger, y yo digo, ay, ¿quién es? Y que la veo, y le digo, estoy trabajando, perdóname, tengo noticias de Juan Gabriel, ¿qué? Y Marisol, Manny, cállate, vete, sota el camerino sola, entonces, haz de cuenta que me salgo un poquito del foro, y me está diciendo, Manny, Manny, acabamos de ver a Juan Gabriel, y yo, ¿qué? Así me dijo, no te estaba comentando, y yo, helado, me cambió el color, hasta se me paró la chichi, y le digo, ¿cómo, qué le pasó? A ver, cuéntame, pues resulta ser, que en Semana Santa, esta seguidora del programa, que es fan, que voy a emitir su nombre, ya te lo pasaré a ti directamente, entonces resulta ser que me dice, que se van a Cuernavaca, resulta ser, y yo, en Cuernavaca, ¿cómo, cuándo? El fin de semana pasado, exactamente, venían de regreso, el domingo, dice que hay un tec de Monterrey por una avenida, o un bulevar, sobre la autopista, sobre la autopista, en Cuernavaca, y que hay una desviación hacia, ¿cómo te dije que se llama? Jutla, 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 o muchos, muchos de esos nombres raros, que yo no lo sé, hacia Tequesquitengo, y hacia el otro lado, por allí, los que viven por aquel lado, o en este caso tú, que has andado también por allá, hay una tienda de conveniencia, como un Oxxo, una Mart, un Smart, un Seven, una tienda de estas, y se estacionan, y dicen que estaba un taxi estacionado ahí, entonces voltea a la hija de la seguidora, y les dice, ay, mira, se parece a Juan Gabriel, y voltean y lo miran a un señor, con sombrero, con ropa blanca, o sea, ropa fresca, y obviamente no sabían si traía shorts, pero estaba una señora a punto con él, la señora baja, y se mete a la tienda, y él se queda ahí, pero él así como que entre queriéndose tapar con una pashmina, obviamente supuestamente transparente o delgada, por el calor, y le dice, llega la mamá de la chava, y le dice, mamá, mamá, mira, parece Juan Gabriel el que está aquí, ay, cállate, pendeja, que no ha de ser, entonces le dice, sí, te lo juro, mírala, mírala bien, y entonces se voltea a las, o sea, míralo, mírala como sea, mírala, 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 entonces, se parece a Juan Gabriel, y dice la seguidora, dice, ay, creo que sí es, viene la señora de la tienda, la acompañante, una señora mayor, de pelo corto, medio así, castaño, chicholano, no me lo entiendo tanto, entonces viene caminando, se mete, obviamente el chofer está esperando, el acompañante es, en este caso sería Juan Gabriel, está atrás, y quién sabe qué platican, y todas le las, ya sabes, baja el personaje en cuestión, se cubre, se acomoda el sombrero, y se sacude la ropa, yo creo, quién sabe qué, y que se sacude, y que se acomoda un shorts, porque venían shorts, y venían sandalias, muy cómodo, el personaje, se mete otra vez al taxi, y todas le las, y cómo se veía, más flaco, se veía, menos gordo, menos gordo, obviamente, y canoso, un poco descuidado, pero que se miraba muy bien físicamente, y que se mete al coche otra vez, y que se va al taxi, y todas así, ya sabes, le las, diez las estupefactas, se va el taxi, eso es lo que provoca cuando lo tienes enfrente, aunque digas que eres muy listo, y aunque digas que, ay, y la foto, y la selfie, no sé qué, no, no, no hacen nada, por tu cabeza están pasando mil cosas, de será, no será, se parece, pero está muerto, pero estará vivo, pero, pero no sé qué, pero, y mi teléfono, y todo, pues dice que quedó helada, que ya no sabía si se iba o se venía, el caso es de que ve que se va al taxi, y todo, mamá, será Juan Gabriel, y la hija en friega, mira, mira, y las fotos, y videos, y todo, y como son seguidoras del programa, pero aquí tienen las fotos, y mira lo que dijo Jorge, que no sé qué, y por estos lugares, y dijo, mami, ¿crees que haya sido yo? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Dejándome de gustar! Pero, tienen todos los datos, y que agarraron hasta el lado del tiquis, tiquis. Pues, miren, esto, esto me lo contó antes de empezar el programa Manny, justamente, y entonces, eh, debo decirles que Manny nunca ha ido para allá, no sabe en realidad en dónde están estos puntos, y casualmente, todo lo que me fue mencionando existe, y es real, y tiene que ver con el área. Ahora, yo le dije a Manny, una mujer que iba con él, y así, asado, bueno, pues, es una persona, de las varias, que yo sé que lo cuidan, y que están con él, de una u otra forma, que de hecho, a esta mujer, alguien le hizo una tranza de una tanda, no le dieron su dinero, y por ahí hay un rollo ese, de que la pobre señora perdió bastante dinero, y se andaba tronando los dedos, y esto lo supe por el mismo Alberto, entonces, puede ser ella la que iba acompañándolo, y que iba en el taxi, que el taxi, es de un familiar de ahí, de ellos mismos, no crean que es un taxi que pararon en la calle, y que por eso iban ahí, entonces, esta versión que le contaron a Manny, pues, sí puede ser que hayan dado precisamente con Juan Gabriel, pero bueno, que lamentablemente, pues, no le tomaron foto, no le tomaron video, no le hablaron, no pasó nada, o sea, que no pidieron. Pero, si ocurrieron las cosas así, yo les podría decir que sí era el mismísimo Juan Gabriel. El domingo, estamos a tres, cuatro días. Y coincide absolutamente con todo lo que yo he investigado, y lo que yo sé, y lo que yo he llegué a hablar con Juan Gabriel, así que, pues ahí está. Alberto, perdóname por haber dicho esto, perdóname, pero quiero verte. Y también ya lo había dicho otra persona que lo vio por aquella área, también en un Oxxo, afuera de un Oxxo, y iba con, ella, esta persona iba con sus hijos, y lo vieron, y lo mismo, oye, se parece, oye, no, pero no creo, obviamente, porque no lo ves idéntico como lo veías en el escenario. No, exacto, que lo quieres ver con ropa de show, ¿no? Sí, y aparte lo de glamoroso, y como le gustaba andar, ¿no?, en la calle. Así no lo vas a ver, ¿va? Es otro, es otra persona, es otro arreglo, es simplemente ya no trae el tinte, no está preocupado por el tinte. Entonces, es donde entras y te pones a pensar, ¿será o no será?, pero se parece, pero el cabello, pero la cara, pero lo delgado, lo gordo, todo, y eso es lo que te provoca que al final se te pase el tiempo y no termines de destruir. No, pero aparte, si vamos nosotros, por ejemplo, vamos a Tepetongo, digámoslo así, y nos paramos en un Oxxo, y vemos a alguien, te digo, mira, se parece a Lucila Mariscal, o se parece a Chuchita Pérez, tampoco agarra el celular y le tomo fotos, porque puede salir alguien con ellos y, hey, ¿qué pasa?, y que no sea, y que me equivoque, y por esa foto, y tú, o algo, pero ahí sabes que es alguien que está vivo. ¡Está en un Choc! ¡Pochón, a tu tonto! ¡Ay, ayúdenme! Pues no. Bueno, y aparte ya no sabes si es una aparición, si es de veras, 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 ¿Cómo va a ser la aparición? ¡No! ¡Ojalá, ojalá! El caso es de que así se están suscitando las cosas, y bueno, pues ya no tenemos más que hablar al respecto, no sabemos ahora qué sigue, ya no supimos ni de qué iba a hablar Joaquín Muñoz.